Llámame a los panas, los amigos míos Llámame a los panas, los amigos míos Dígale que vengan, que yo te encendío Dígale que vengan, que yo te encendío Yo traigo fuego, traigo fuego Pa' las cinturas, pa' las caderas Pa' que no baile, pa' que lo goz Pa' que no baile, que vengan mujeres Pa' la gozadera, mujeres becas Pa' la gozadera, y que lo que traigo Es esta candela, y que lo que traigo Es muchas candela, ay yo traigo fuego Yo traigo fuego, pa' que lo gozadera, y que lo gozadera Pa' que lo gozadera, y que lo gozadera, y que lo gozadera Llámame a los panas, los amigos míos Que vengan a los panas, los amigos míos Dígale que vengan, que yo te encendío Dígale que vengan, que yo te encendío Y es que yo traigo fuego, yo traigo fuego Pa' la cintura, pa' la cadera, pa' la cintura Ay, pa' la cadera, pa' que lo baile, pa' que lo goza Pa' que lo goza, pa' que lo goza Pa' que lo goza Ay, que no se pare el mambo Pa' la gozadera, y que no se pare el mambo Y pa' la gozadera, que lo que traigo Candela, pa' que lo goce, pa' que lo goce ¡Dame, cañito, cañito, cañito! ¡A recoger! ¡Vamos a cruzar el puentecito, sé, compañero! Y que venga gente pa' la gozadera Quiero que venga mujer pa' la gozadera Y que lo que traigo es mucha candela Yo traigo fuego, yo traigo fuego Pa' la cintura, pa' la cadera Pa' que lo goce, pa' que lo goce Pa' que lo goce y venga el pueblo y la gente liga Y que venga el pueblo y la gente liga Que lo que traigo es alegría Que lo que traigo es alegría Yo traigo fuego, yo traigo fuego, yo traigo fuego Pa' que lo goce, traigo fuego, yo traigo fuego Pa' que lo goce, traigo fuego, yo 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 traigo fuego, ¡Unísimo! ¡Es Kirilo! ¡Dile que conchequero! ¡Suscríbete al canal!